Vamos, 3 partidas ganadas y no he subido ni un solo lugar Ni uno Porque estaba en 231 Ganamos una, nos subimos Ganamos otra, me la contaron como perdida Ganamos otra y subí a 61 Es muy triste historia Nooooo Me he ganado la invisibilidad Yo me devuelvo a comprar el Cucún, tranquilos, no se tiran todavía Están hacia tu y yo, nos tiramos No, no, no ¿Estás invisible? ¿Estás invisible? ¿Yo? ¡Ah, te voy a c*** de error! Está transparente ¿Lo ves invisible? Sí, no, está transparente completamente ¿Ves? ¡Ah, está transparente! ¡Qué horror sucede! ¡Ah, es un cuadrado ahora! ¿Ves? ¿Esta también me pasa? Cuidado yo estoy ¿Y qué? ¿Qué cosa es? ¿Estás invisible o nada más? Ya ¡Morí! ¡Morí! Oh, él se quedó... Se quedó sin vida ¡Morí! 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 ¿Estás salvando? Sí, sí, sí ¿Dónde está la flecha? ¿Dónde está la flecha? ¡No la veo, no la veo, no la veo! Pero si no tiene, ni siquiera tiene que comprarlas, fíjate Ah, entonces es una... Ah, me necesito Brawl de... Ey ey ey, de Rocco. Me deja la vida rapidísimo. Ah, sí. Luego, luego compré Piggy Link. Vamos. Marisa, la versión de Pokémon del Piñera, tío. Vamos. Vamos. No quiero ser... ...el muy mejor... ...como que nadie nunca había sido. Nunca había sido. ¡Ah! ¡No, Brutehide! Para evitar que sigan haciendo daño... ...por un rato al menos. ...como que nadie nunca había sido. ...como que no había sido. ¡No! 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 ...ia era... ...como que siempre... ...e la一下ada�... ...que lo... ...boy. Nooo... A la suerte de mierda Mira esa plata, agarre 40 solar extra Nooo De hecho me quedé sin sal I will travel across the land Con Penny Y... Quiere que no importa morir No puedes matarme Tup, tup, tup Tan 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 Faltan 10 solares 5 Ah ya tengo la fecha Ah casi Voy a correr Voy a correr por mi Gracias Ya Ah Si hay un alt que odio mas Es roco pero... Uy este es bien cargado Atora a alguien Yubi atrapa alguien please Te ha calmao Arriba, arriba, Rady Un sube mierda Aaaaaaah Yubi Yubi Cuidado, cuidado, cuidado Yubi Ah, maldita sea Corre Tanacio vuelve Yubi 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 Estamos muertos Nooo Nooo Lo Nooo Jure por un minuto Minuto Que eso no me había pegado De hecho me pasó Y después me mató Yubi Nooo Se me tuve Debería seguir una ruida desde el duendol ¿Abra vida? Sí, se vida Es hora de Farmear Como lo que soy Baja, es un atentero lo que baja Rocco Si, tiene mucho daño Oh no, cargue a Sentry Oh no, no te crees Uff, bueno Oh bueno No, aprovechemos Buena, fue una doble prácticamente No, creo El early de Genji siempre es difícil así que no me preocupo No, yo no puedo Pero, Juppit Voy a comprar, eh No tengo tiras Espere, mi regreso Ya estoy comprando daño Yo siempre empiezo con daño Ayuda Ayuda Pero que pero Ayuda ayuda Y cunea a la persona equivocada Tiro voy Dios Ayuda Hay un rocoto Hay un sentry invisible ¿Está cargado? Ufff Sin ¿Está cambiando? Adiós Franças No tengo uno tan zoja Esta sangat rápida Ya estoy full daño ahora compro el nace slam del cupon Voy a salir aquí Lo se vaa más generalmente peor ¿Qué es cierto? Cuidado. Cuidado. Estoy bien. Subi. No se tiene... Tiene Pocahier. Hay que entrar a Pocahier en ese. No podemos. Uh. Battle Bird. Aquí, aquí. No, yo me fui. Esperamos. No, no sé. Cuidado. Estás entrecargado. Uh, casi lo gané. Mira más. Uhhhh. Cuidado, está full. Ah, Mayta Penny se salvó. Gente está intentando hacer teletrack, pero no le va a servir. Buena. Sabes que esa build sirve más para late. O sea, para el death. O sea, sí, para late. Ah, ya, ya, ya. No. No, ya, ya. No, ya. No sé si hacerse totalmente de eso. No te garantiza mucho. Cuidado, cuidado, salí. Ah, morí. Uhhhh. No has muerto. No me permitiré. No te lo permitiré. No te lo permitiré de caja negra. Eres una caja negra para mí. Y estás invisible. Caja negra. Estás invisible. Ay, siempre me pasa. ¿Con Tanacio? Pero con los rotos. Y con los sentries. Sí, sentries está invisible ahorita. Estoy invisible, así que... Ven con cuidado, me destruyeron, me destruyeron. Me destruyeron. Me destruyeron. Maten los 3 colonas de vida. No puede ser. Aquí, sentry abajo. Sí, pero ya agarró vida, ya agarró vida. Bueno, abajo también destruyeron. Aproveché la distracción para munchar. Pero por otro lado, tal vez se murió. Pero fue un ward. Y funcionó. ¿Quién mejor, una ward o dos? Una torreta. Obviamente. Así que, ward. Vamos bien, vamos bien. Voy a comprar el otro lifesteal. Vale, vale, vale. Cuando puedas ya... Danos un poco de bendición, porque... Ahora es lo que viene ahora. Se van a poner más pesados nada más sus daños. ¡Ah! Queja negra. Esperen, voy a parar abajo. Tengan cuidado. Baja demasiado el... Demasiado molesto el... El rock. Claro. Tirense con todo. Estaba full de pedir 600, sí. Pero llevo con el daño progresivo. No. No importa, no importa. No me cure nada. Estaba de conseguir 270 y ya tengo lo que necesito. No. No, no. No. Se me va a acabar. No. No lo caresco. No. Estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Falta Jetan Asfett Ah, está muerto Ok, bueno Estamos puseando abajo Estamos puseando abajo Bueno, estamos puseando abajo No, no, no No, no, no Ayuda, no puedo Me van a matar Dios, me tocan susas y me bajan Muchisima vida Vale, ahora tengo a Lill La bendición Si Tú nos salvarás Jepi Me asustaste Pensé que es otro Sentry Es que no me sabes rojo No No Buena, buena Y me muero, si tío Uff Voy a comprar una de vida Porque ya me pasaron 15 minutos Tío No Pelo No 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 Veno No No Tú No, ahora tengo 10 ¡Corre, corre, corre! ¡No! Me mata ¡Oh! ¡Tiene vida! ¡No tiene vida! Bueno, bueno, bueno Fue de puta, la murió ¡No! ¿Qué? No te creo ¿Qué sucede? ¡Aquí, aquí! ¡Yo pegué! ¡Yo pegué! ¡Yo pegué! ¡Me fui a base, corre! Genial No me había fijado Apareció en el mapa rápido, entonces dije, lo mato ¡Maldito Sentry! Sí, 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 pero nos saltó muy bien ¡Baja demasiado, Marijo! Marijo Marijo Noo Tomate ¿No quieres ir? Gracias Yo sí la quiero, si no quieres Sí, sí Cuidado Haré vida ¿Dónde? Tengo casi todo, pero la voy a agarrar Cuidado Quítalo 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 Agarra la miseria, que no la agarra alguien más Yo te agarre miseria Quién la agarra? No la agarra alguien Dalus No vi quién fue Quítalo 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 Más Casi Quítalo Quítalo Nooo... Oh, sorry, sorry Me he estorbado en el paso Yo le he cuidado, amigo. Me lo ha corto. Uy. Un misile. Vale, pones tú. Me voy de aquí. Super cuidado. Igual. Ah, déjame irme. Ahora lo que viene es pura de la bendición. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Dime más shield. Heal. 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 Dime más shield. No, ni siquiera le... Retegue el cu-pull. What the fuck? Oh, sí está bien trabado... Reconnecting y todo. Dime más shield. Heal. Hiel. Vale, ahora ya tengo la cura. O full. Está invisible. No lo veo, no lo veo, no lo veo. No, esta escondida. Cuidado. ¡Ah! Dime si viene la flecha. ¿Qué? No quiero morir. Oh, me asustaste otra vez. Teleport llegó acá, ¿por qué llegó acá? Vasilates. ¡Uff! ¡Subida! ¡Subida de Penny! ¡Vuelve Penny! ¡Te amo! ¡Ah! ¡No! ¡Ayuda, ayuda! ¡Casi! ¡No te dejo morir! ¡Esto ya no nos tuve un mal de torre! ¡Está bien muy bien! Cala, se encontré bien porque tenía vidrio. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Para la cadena! ¡Para la cadena! ¡Para la cadena! ¡Bueno! ¡No! ¡Para la cadena! ¡Para la cadena! ¡Sue muy cerca! Uy, por allá, por allá. ¿Qué pasa, qué pasa? No me pueden ni matar. Tengo mucho cuidado. Sí, sí lo vi, pero no había manera que lo alcanzara. Dios, estás invisible para mí. Salgo tu nombre. Me pasa lo mismo. Me molesto porque no alcanzo las animaciones. ¡Callao! ¡No, este! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡No tengo! No tenía el poder. Mejor defendamos. ¡Vamos atrás! ¡No! ¡Yupi! A ver si, siempre que los vea, los puede tratar de curar. ¡Lelix of Vengeance! ¡Lelix of Vengeance! ¡No! Tum, 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 tum. Uy. ¡Vale, vale! ¡Uhh! Escocio. Quería matar a esa Penny. ¿Qué sucede? Vaya, vaya, qué sucede. ¿Cuánta vida tienes ya, Jorty? ¡El máximo! Buena. ¿Y escudo también? Sí. Por eso ya no me hacen nada. Bueno, me sirve mucho, así que... Me voy a fumar bien. ¡Uy, uy, uy! ¡Esperen! Me van a acercar mucho a él. ¡Ah, se está yendo! ¡Noooo! ¡Oh, más este! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! ¡Aja! No se encendió. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ay! ¡¿Qué opinas?! ¡Corre, Atanasio! ¡Estoy muerto! Aún no, Atanasio. ¡Pero ya, vete! A ver si te van a matar. ¡Sí, no! ¡Uy! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahhh! ¡Néctar! ¡Te encanta esa mejora! ¡Es hermoso! ¡Veo a Penny solo! ¡Va a Penny solo! ¡Cuidado! ¡Va a Penny! ¡Oh, vidaa! ¿Qué pasó por tirarte Yolo? ¡Estoy invisible! ¡Ida! ¡No! ¡Falle, miserablemente! La niña Yo le echo el fondo Me coloqué velocidad a la vendita también Bueno, bueno, bueno ¡Los! ¡Vamos el fondo, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No es mi lado! No, no! ¡Así que estamos bajando! Quiero comprobarlo ¡Oh, legionario! ¡Oh, Network! y que 0-4 pero de ahí arborín nunca más ah le ganamos a Kala a todo 125, subí 3 puestas a ver yo